Paul Vitani es un actor prolífico que antes de estudiar en el London Drama Center fue músico callejero. Ahora interpreta al arcángel Michael en la película Legion. Nosotros conversamos con él en Hollywood. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es difícil interpretar Michael? Bueno, me preguntaba cómo jugaría un ángel, porque no sé qué es lo que me gusta. Nunca conocí a uno, así que decidí dejarlo fuera de la puerta y probar a jugar a un soldado. Y luego, ellos ponen wings en mi cara y me parecen como un ángel. ¿Te imaginas el proceso de filmar como fue? ¿Cuántas semanas fue difícil? Sí, es tan difícil como pagar mucho dinero para ser un ángel. Es divertido. Sé que se ha convertido en un ángel. Sé que se ha convertido en un ángel. Se ha convertido en un ángel muy agradable para los actores hablar sobre lo difícil. Es un montón de divertido. Tengo un trabajo que no tiene trabajo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es genial. ¿Cuál movió la mayor parte de este filme? Me encanta la idea de la esperanza. Pero, en general, cuando lo veo, me gusta ver a la gente con su popcorn en el aire, cuando se siente. Y eso es lo que quería. Eso era lo que quería para el filme. Lo quería que la gente sea realmente en la actividad. Y la gente a saltar cuando estaban scared. Eso es. ¿Por qué crees que las personas en Latinoamérica necesitan saber este tipo de historias? No creo que necesitan saberlas, pero creo que son divertidos. Y si quieren tener un descanso de la vida real, van a ir al teatro de la película y ver una película con muchas armas, y la acción, y las personas que volan. ¿Por qué decidiste hacer una película? Bueno, no es realmente una película de zombi, pero me encanta esos películas cuando empecé. Nunca tenía que estar en uno y quería. Y son los películas que adoré como niño. ¿Cuándo llegas a Latinoamérica para hacer una película con nosotros? Me encantaría ir a Latinoamérica, me encantaría. Me encantaría. Muchas gracias. Buen performance, man. Muchas gracias. Gracias. Cuando yo era pequeña, mi madre hablaba de una profecía. De un momento en que todo el mundo estaría cubierto en la oscuridad y la fe de la humanidad sería decidida. Ella dijo que la gente cambió. Él estaba miedo a sus hijos. ¿Charlie, es? Sí. ¿Cómo lejos estás? ¿Cómo estás? Ah. Just about there. But a baby. It's gonna burn. Oh. Oh. What? I'd like you to apologize. No! No, 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 no! Shooter! The last time God lost faith in man, he sent a flood. This time, he sent angels. Now what? You don't look like any policeman I ever saw. Even one from L.A. ¿Estás aquí para protegerse? No tú, tú. ¿Por qué me? Porque tu hijo es la única esperanza que la humanidad tiene en sobrevivir. ¡Están aquí! Bien, Rambo, ¿verdad que nos estáis contando lo que estamos luchando? Los angels. I knew we'd send you, Gabriel. You're always eager to please him. Unlike you. I don't even believe in God. Bobby doesn't believe in you either. Are you saying this is the apocalypse? I'm saying this is an extermination. No! You're always safe now. No.